La Dirección Patronal de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, FETU, ha traicionado nuevamente al gremio con la firma de un acuerdo que no solo vulnera los derechos de las y los trabajadores del sector universitario, sino que además violenta la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como leyes y convenios internacionales. Esta farsa, anunciada la noche del 2 de agosto en un conciliábulo de élites entre sindicalistas patronales y altos funcionarios del gobierno que están despardas a las demandas del pueblo, pretende inútilmente desmovilizar a los miles de trabajadores y trabajadoras que durante las últimas semanas han salido a las calles en diferentes estados del país para exigir el cumplimiento de sus convenciones, una semana antes, la Dirección Patronal de la Federación Nacional de Sindicatos Regionales y Conexos de Trabajadores del Sector Salud y la Seguridad Social, FENACIL Trasalud, ejecutó de manera fraudulenta e inconsulta un acuerdo que redujo el monto de la cláusula de batas, uniformes y zapatos de bolívares mil trescientos a bolívares doscientos. Mientras estas maniobras son ejecutadas y los derechos son conculcados, operadores, políticos y burócratas sindicaleros intentan embaucar al pueblo asegurando que el fraude salarial es responsabilidad de supuestos técnicos que están actuando a su antojo y tachan de tarifados a los trabajadores que justamente protestan en las calles del país. Desde el Partido Comunista de Venezuela, advertimos que lo que está en curso es una estrategia de estrategia del gobierno del presidente Nicolás Maduro de desregulación y flexibilización salarial dirigida a reducir el valor de la fuerza de trabajo usando mecanismos administrativos que no tienen rango legal ni constitucional. El instructivo salarial de la UNAM impuesto de manera unilateral por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en marzo de este año es tan solo el último eslabón de una cadena de violaciones que tiene su origen en el denominado Programa de Crecimiento, Recuperación y Prosperidad Económica de 2018 que no es más que un descarado plan de ajuste neoliberal. Desde entonces, se emprendió un desmontaje de conquistas contractuales a través de instrumentos como el memorándum circular 2792 y un instructivo del Ministerio de Planificación que redujo beneficios del sector público. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, de manera sistemática, ha vulnerado cláusulas de las convenciones colectivas así como los principios constitucionales de inviolabilidad y progresividad de los derechos conquistados. Ahora niega al personal docente, administrativo y obrero del sector de la educación su derecho al bono vacacional y a las y los jubilados su bono recreacional. Ante las masivas y combativas manifestaciones, cúpulas sindicales progubernamentales sin ningún tipo de legitimidad o legalidad han reaccionado de manera tardía, anunciando acuerdos que fragmentan el pago de los beneficios y que en ningún término atienden a la restitución de los derechos infringidos. El Partido Comunista de Venezuela insta al Tribunal Supremo de Justicia a pronunciarse favorablemente sobre los recursos de nulidad para salvaguardar los derechos de las y los trabajadores públicos. Además, instamos a la Asamblea Nacional a ponerse al servicio de las demandas populares y legislar en favor de los intereses de las mayorías que hoy cargan sobre sus hombros en pesos de la crisis del sistema capitalista. El PSB convoca a la clase trabajadora y al movimiento popular revolucionario a sumarse a la recolección de firmas para solicitar la discusión de los proyectos de ley de indesacción salarial y recuperación y revalorización de las prestaciones sociales. A los miles de trabajadores que se encuentran movilizados en estos momentos en todo el país les decimos que sólo la organización y la lucha serán garantía para preservar nuestras conquistas. Vamos a fortalecer los espacios amplios de unidad de acción sindical. ¡Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden!